Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a cocinar arroz con costilla, un plato muy socorrido, un plato que lo vamos a preparar enseguida, como vais a ver, con cuatro ingredientes, muy bueno para ayudarles a los peques a comer un poco de carne con un poco de arroz y un poco de verdura, y como dirían mis amigos valencianos, pues arroz con cosas. ¿Hablamos menos y cocinamos más? Pues al lío. Ingredientes para entre dos y cuatro personas dependiendo el hambre que tengáis. Un vaso de arroz, medio pimiento verde medio rojo y media cebolla, un diente de ajo, dos trozos de costilla, un poco de tomate frito y aquí hemos puesto un poco de guisantes y alubias verdes. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar las verduras más bien pequeñitas y en una cazuela con un poco de aceite, pues las vamos a ir echando para que se vayan cocinando. Aquí hemos puesto un poco de aceite en la cazuela y ahora echamos las verduras para que se vayan cocinando aquí en esta cazuela. Las vamos a ir dejando aquí cocinando poco a poco, le echaremos luego un poco de sal, que ya sabéis que me gusta a mí echarle un poco de sal siempre a la verdura aquí cocinando y ahora, mientras tanto, vamos a ir cortando las costillas. Mientras la verdura se va cocinando, pues nosotros vamos a ir preparando las costillas. Las vamos a ir cortando por cada huequecillo, por cada palo, así, y se las añadiremos a las verduras cuando ya las verduras estén un poco cocinadas, para que de esa manera se marquen las costillas, se marquen la carne y deje todos los jugos ahí junto con las verduras, así, aquí, y las salpimentamos un poco. Si queréis sal solo, sal y pimienta, alguna otra especia, eso ya va a ser a vuestro gusto. Yo les voy a echar un poquico, así, por los dos lados. Ahí estamos. Y así, suficiente. Ahora vamos a ir esperando a que las verduras se vayan pochando y después le añadiremos las costillas y mientras tanto, vigilando las verduras a fuego suave. Bueno, pues ya va la verdura cocinándose. Ya está casi medio hecha. Ahora le vamos a ir añadiendo la costilla para marcarla un poco aquí, que se cocinen un poco y luego será, pues, mucho más fácil. Y cuando la costilla esté ya un poco cocinada, casi, casi entera, y la verdura también, le añadiremos la alubia verde y el guisante. Esto lo vamos a ir dejando aquí así. Le voy a subir un pelín el fuego porque lo tenía al 6, lo voy a poner al 8 para que coja un poco más de fuerza y luego iremos controlando que no se nos quemen la verdura ni la carne. Le vamos a ir dando vueltas poco a poco para que se cocine por todos los lados. Me quedo vigilando, ¿eh? Para que no se queme. Mirad, 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 qué pinta ya. Ya va cogiendo esto ya. Ya se está dorando la costilla. Un poco le hemos ido dando vueltas por todos los lados. Le hemos bajado un poco el fuego para que la verdura no se quemara, evidentemente. Y como yo creo que ya la verdura ya está bien. Y así, con esto, le vamos a añadir los guisantes y la alubia verde. La podéis echar si queréis ya cocida o cruda. En este caso está crudo. Como ahora vamos a añadirle agua aquí para preparar el caldo, se nos van a cocinar, con lo cual... Así. Y ahora, a todo este preparado que tenemos aquí de las carnes, la verdura y todo, le vamos a añadir agua. Agua. Y yo he preparado un vaso de arroz. Las proporciones deberían de ser dos vasos de agua. El doble de agua que de arroz. Pero como vamos a cocinar aquí todas las verduras y toda la carne y todo, le he echado casi el triple. Para que contar con el agua que se va a evaporar y así que nos quede la cantidad de agua que queremos. Ahora, lo vamos a dejar esto hirviendo un rato para que se cocine todo. Y así tenemos el caldo para echar el arroz. Oiga, qué golpe le he dado a la cámara. El golpe que le he dado. Madre mía, qué tonto estoy. Dejamos aquí preparado. Que cueza, que hierve, que cojan todos los sabores. Y después le añadiremos el arroz aquí y a cocer. Enseguida volvemos. El caldo ya está en su punto. Y aquí le añadimos el arroz. Y lo removemos bien para que se vaya todo por debajo y no se quede encima de las costillas. Así. Le vamos a echar un par de cucharadas de tomate. Así. Si queréis podéis echarle el tomate natural pero al principio también con las verduras. En este caso le he echado un poco de tomate frito que tenía hecho en casa. Y ya está. O si no queréis no le echéis nada porque va a tener buen color. Bueno. Y ahora paciencia. El arroz son 20 minutos. Aquí me quedo. Esperando hasta que esté hecho. Y unos 20 minutos más tarde ¡Magia! Arroz hecho. Vamos a emplatar. Venga. Vamos a emplatar. Vamos a apartar un poco la costilla para que si la podemos poner encima. Y echamos el arroz. Así. Esto puede ser un buen plato. Un plato único. Casi casi. Venga. Aquí vamos a poner una costillica. Y otra por aquí. Y así nos queda este rico arroz con costilla. Fácil. Hasta aquí la receta de hoy. Arroz con costilla. Un plato riquísimo. Fácil de hacer. Con esto vamos a comer. Vamos. Y nos echamos unas... Si echamos unas costillas más... Pegado. Cantidad. No. En serio. Ya habéis visto que es un plato muy fácil de hacer. Muy rico. Una manera muy fácil de sacarle el sabor es el... El preparar el caldo con los propios ingredientes. No preparar un caldo aparte. Es una idea. Yo os aporto lo que vais... Lo que sé. Lo comparto con vosotros. Y una vez más. Recordaros lo que diría mi abuela Rita. Que si os ha gustado la receta. Os ha gustado el vídeo. Suscríbete. Y dadle a la campanita. Hasta pronto. ¡Suscríbete!